namasté para ustedes seres divinos bienvenidos a canal taro medium mi nombre es macarena rápidamente vamos a comenzar entonces con tu lectura para el día de hoy ok va campana seres divinos va campana para los nuevos les cuento primeramente gracias por estar en el canal para el que ya me sigues y estás en la comunidad gracias por todo gracias porque sin ustedes aquí no sería posible esta misión es una misión bastante no me gusta decir complicada porque yo no voy a renegar de quien soy renegué por muchos años y no lo voy a hacer más es una misión que acarrea muchísima energía vamos a dejarlo así es una misión que este que me hace muy feliz básicamente me hace muy feliz así que por eso quizás se siente esta energía de de esta energía que trato de que llegue a ustedes y creo que lo hago lo lo logro trato que llegue a ustedes y los levantes y los impulse los motive los saque adelante porque esa es la necesidad que tenemos mi equipo y yo soy mi equipo y yo mi equipo espiritual acá estoy sentándome como miguel o sea yo me siento sacar las cartas y literalmente me siento como una hindú es increíble termino de sacar las cartas y vuelvo al estado normal como siempre pero aquí estamos no estoy sola nunca estuve sola y eso es muy importante bueno ahora sí va campana así se me apagó la velita bueno la dejamos así después tenemos otra tengo una carta dada vuelta aquí ahora sí energía para mi ser divino nunca sé qué carta es esta pero bueno se me olvida la carta de la aventura y la carta del silencio vamos a ver qué quiere decir esto qué es esto claríficame presente y futuro para mi ser divino vamos a ver de qué vamos a hablar qué es lo que clara quiere tocar hoy qué tema quiere tocar no salta tu energía aprovecho para decirte que te suscribas al canal agradecer a aquellos que se han suscrito que les he pedido y si levantó mucho las personas suscritas porque antes eran diferentes las personas que venían a ver el canal y no estaban suscritas ahora está más parejo le agradezco eso por favor energía para mi ser divino está por saltar la carta y no salta tres de espadas la suma sastardotiza y la culpa si lo tengo que leer así literal es una es una energía que que me dicen tu ser divino en este momento se siente lastimado por algo que descubrió o va a descubrir o le va a suceder que te va a dejar una gran enseñanza así porque la suma sastardotiza la emperatriz aquí va a dominar pero también tengo la luna el silencio es como que tú te tiraste o te jugaste por algo puede ser una situación financiera un trabajo un amor tú te jugaste por algo que te gustaba mucho si es una gran aventura algo misterioso si algo que del principio ya fue como todo un misterio en el momento te sientes como que tus pensamientos negativos están atacando fuertes y como que algo repetitivo que te llega a la mente te presiona así es como que no puedes dejar de pensar en esa persona o en ese problema sea lo que sea que esté pasando en tu vida ser divino tú lo has hecho por amor sí porque la suma la emperatriz acá me dice que tú eres una persona que diste todo ya preguntaremos qué tiene que haber ese tres de espadas ya vamos a ir a eso vamos a tomar otro tarot vamos a tomar este que hace mucho que no lo uso vamos a energizarlo preguntar qué cómo te puedo ayudar yo es como una culpa no sé por qué me dice una culpa por haber dado tanto o una o te sientes como como que no rey de espada como que la comunicación y ocho de espada chico como hay mucho dolor aquí en este momento si el ocho de espada me habla de una ilusión de una gran ilusión que tienes miedo no es que terminó o que traicionó es como que tienes miedo que esa ilusión o esa o ese comienzo que te dije que fue algo con mucho con con muchas cosas ocultas y o o escondida ese ese algo que que inventaste con mucho amor tú tienes miedo que tienes miedo de que fracase literal tienes mucho miedo clarifícame el miedo que me estás hablando qué significa ese miedo miedo a que fracase la culpa y el miedo son de lo peor son las energías que te pueden en realizar en realizar en realizar en realizar en realizar en realizar en algo muy triste seis de bastos tienes miedo al éxito por favor ser divino este es el éxito el seis de bastos es el reconocimiento es el aplauso tienes miedo a que se termine y siete de pentáculos exactamente tienes miedo a que se termine ese momento de gloria o ese momento de amor hermoso, tienes miedo de que te traicionen o que te vuelvan a traicionar como lo hicieron en el pasado, tienes miedo a, es como aquella persona que dice ay, está todo tan lindo, todo tan bien para determinada situación de tu vida, y dice probablemente ya me va a llegar una de cal y una de arena tú estás como pesimista, sí, pesimista muy pesimista yo no lo veo como, lo que pasa que tú al tener estos pensamientos negativos, lo que tú estás atrayendo a tu vida son lágrimas clarifícame el 3 de espada por favor, clarifícame el 3 de espada 3 de espada que salte por favor, una energía vamos, gracias aquí está el suso dicho, rey de bastos aquí está la persona tu personaje tu personita especial la persona que tú quieres y que tienes miedo que vuelva y te haga llorar o que esconda algo sí, porque tengo muchas cosas misteriosas acá ya voy a preguntar qué siente por ti y qué quiere esta persona pero el miedo es tuyo esta persona si eres soltero o soltera llega un rey de bastos para ti y literalmente es casi lo mismo tú tienes miedo a que esa relación no sea de destino o sea, no sea algo que te vaya a traer felicidad pero es un miedo tuyo que está dentro de ti algo que te limita así es como una idea así es como una idea un trauma como un trauma limitante que no te permite vivir clarifícame esa raíz de bastos qué sentimientos tiene con mi ser divino ahí está la duda y el sumo sacerdote esta persona viene a tu vida como te lo digo esta persona llega a tu vida con mucha duda es verdad pero quiere algo concreto contigo ser divino es el ser papa él quiere organizar él quiere reestructurar él o ella quiere reestructurar el pasado o el presente que estén viviendo y quitarte ese miedo tienes mucho miedo y lo peor del caso es que ese miedo que tú tienes a la traición o miedo de que te vuelvan a traicionar no te permite disfrutar el presente literal y no solamente eso sino que le transmites a esta persona tu misma energía tu misma frecuencia entonces esta persona también duda o va a dudar de que si vale la pena esta cuestión dos de espada sigue la duda chicos mira ahí cómo te encuentras tú con dos situaciones puede ser dos personas qué fuerte esta carta así con dos espadas en las manos sin embargo tú tienes las flores son dudas que están en tu mente en tu mente no en la realidad mente espada mente suelta tus pensamientos negativos porque no es lo que está sucediendo esta persona viene o está llegando o va a llegar una persona que quiere vivir un amor contigo hablando de amor un amor contigo a toda letra quiero eso dime tres de bastos para algunos de ustedes aquí está en las wow diez de espadas es un momento que tú vas a terminar con un ciclo de mucho dolor se concluye se termina si diez de espada y haz de espada quiero mostrarte esta este haz de espada está lleno de flores mariposas de felicidad de alas de ángel si es verdad que vienes de mucho dolor pero ya se terminó es un ciclo terminado viene para muchos de ustedes viene algo un compromiso un compromiso con ese rey de bastos un compromiso que que te va a dar mucha felicidad dame más detalles por favor detalles busco detalles clarifícame el rey de bastos vamos a ver sobre esa persona ok que significa opa para algunos de ustedes el compromiso tiene que dar con una persona que quizá en su momento fue muy celoso muy celosa sin embargo me sale el ratón acá la rata la rata es como algo que se desgastó es como una relación que en su momento o ahora tú sientes que está desgastada pero todavía hay todavía hay esperanzas ¿por qué me dice Clara que hay esperanzas? es una relación que se terminó las malas rachas es una relación que es como que comienza recién raro porque es como que pasaron muy mal ¿sí? pero ahora comienza la etapa de la bonanza en todos sentidos en todos los sentidos es como el momento de las vacas gordas en la relación exacto van a volver a convivir la casa sentida como una energía rara hay alguna energía que yo siento rara que quiero saber que es clarifícame esa energía una, tres, ya siento una energía rara ahora si Clara me lo puede mostrar se me caen las cartas se me caen las cartas ok los vicios los caprichos y digamos ok muchos de ustedes tienen miedo ya les dije que el miedo está tienen miedo de que de que esta persona regrese a quitarte el equilibrio y estás muy encaprichado o encaprichada en mantenerte en un estado de negación en el sentido de que de que dices algo así como le tienes mucho miedo a la a que vuelva a comenzar todo de nuevo pero te estoy diciendo que no va a comenzar todo de nuevo es como que este rey de bastos llega en una situación totalmente diferente llega o comienza si puede ser una persona del pasado o puede ser una persona nueva pero la cuestión es que inclusive te veo como que mejora tu salud mejora tus ilusiones mejora tu perspectiva hacia la vida se te va esta oscuridad de estos pensamientos reiterativos yo lo que veo acá es una estabilidad romántica un nuevo pedido de compromiso una relación seria que que repite y digo tienes miedo de que eso no funcione voy a preguntar que debe aprender mi ser divino que debe aprender mi ser divino de ese miedo de como soltar ese miedo porque a veces los miedos son subconscientes están escondidos nuevamente el dos de espada creo que ya había salido o no debes aprender mira esta imagen quiero que la observes si estás con los ojos vendados hay como unos cuervos que te taladran la mente a ver si ustedes encuentran una sincronicidad en esto es lo mismo debes aprender a soltar esa cuestión negativa que está taladrando tu mente tus pensamientos y sácate la venda y disfruta de la vida simple debes dejar de dudar por favor ser divino santa madre me enojé un consejo para mis adivinos de los ángeles por favor vamos a ver qué te dicen los ángeles para qué tiene que ver con todo esto mira el lado bueno de todas las cosas es que lo que te quiero decir vamos a ver qué te dice lesión de hoy este es un día dedicado únicamente al optimismo yo no fui que lo dije suceda lo que suceda tu tarea consistirá en ver solo las cualidades positivas me encanta cuando tengo razón tu objetivo poner en práctica el poder del pensamiento positivo saca captura de pantalla ya y te lo lees unas mil veces cada minuto hasta que te entre en el cerebro poner en práctica el poder del pensamiento positivo es todo lo que te digo ahora sí namasté namasté